La Rioja Navarra Puesca, Zaragoza y Teruel Al este Cataluña, apréndetelo bien Puesca, Zaragoza y Teruel Son 50 provincias las que tienes que aprender Formando las comunidades que son 17 Son 50 provincias las que tienes que aprender Formando las comunidades que son 17 17 En Cataluña, con Barcelona, Tarragona, Lerida y Gerona Comunidad valenciana Con Alicante, Valencia y Castellón Murcia y Masa Sur, Andalucía Con 8 provincias que son Almería, Granada, Córdoba, Jaén Málaga, Sevilla, Huelva y Cádiz Ya lo sé Almería, Granada, Córdoba, Jaén Málaga, Sevilla, Huelva y Cádiz Son 50 provincias las que tienes que aprender Formando las comunidades que son 17 Son 50 provincias las que tienes que aprender Formando las comunidades que son 17 17 17 Extrima de Francia y Badajoz Voy subiendo hacia el norte por el interior Castilla, La Mancha con Albacete y Ciudad Real Cuenca, Toledo, Guadalajara Castilla y León es lo que vamos a ver Con sus 9 provincias que te tienes que aprender Ávila, Segovia, Salamanca, Zamora León, Valladolid, Valencia, Burgos y Soria Ávila, Segovia, Salamanca, Zamora León, Valladolid, Valencia, Burgos y Soria Son 50 provincias las que tienes que aprender Formando las comunidades que son 17 Son 50 provincias las que tienes que aprender Formando las comunidades que son 17 17 Y en el centro Madrid Y si viajo yo muy lejos de allí Las Islas Baleares Canarias, Santa Cruz de Tenerife Y las Palmas